Fíjese algo muy interesante. ¿Por qué sucede el Brexit? El Brexit es solo una respuesta como consecuencia de un descontento. Imagínese que usted tiene dos personas en un matrimonio y es difícil que cooperen en algunas ocasiones, ¿verdad? Ahora, 28 países, 28 entidades independientes que se unen con el propósito de cooperar, de crear una comunidad, pero que a la vez, por situaciones diferentes, tamaño de la economía, cultura y otros, tratan de dejar este egoísmo a un lado y trabajar juntos. Pero siempre hay un país que va a aportar más que otro. Entonces se crea este descontento. Aquí también en algunos otros webs titulares que eran importantes ayer en la mañana de lunes, se hablaba de todo el caos que estaba ocurriendo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son una de las primeras cosas que va a suceder después del Brexit? Si ya el Reino Unido, y específicamente el país dentro del reino que vota por la salida es Inglaterra, Inglaterra, ahora se están ya haciendo, se están comentando lo que Escocia podría llamar nuevamente a el voto por su independencia, ya que Escocia, 62% de la población escocesa realmente está en favor de permanecer en la Comunidad Europea. Ahora, ¿cuál es una de las situaciones más difíciles que vamos a enfrentar? Ustedes no sé si recuerdan un poquito de historia cuando estaba el marco alemán, Deutschmark. Cada moneda está creada con un propósito. Tiene una idea. Imagínese ahora el euro, cómo va a ser atacado también, porque no solo se trata de la operatoria enfocada en la libra externina, sino también cómo van a ser afectadas las otras monedas, porque todo es un efecto dominó. El país que lleva el peso o la responsabilidad más grande en este momento va a ser entonces Alemania, porque está tratando de mantener a la Unión Europea junta, está tratando de mantener la unión entre estos diferentes países. En este momento está siendo apoyado por Francia, que también tendrá sus intereses, por lo cual necesita que la unión se mantenga. Pero después del Brexit, como en cualquier situación, se desarrolla lo que se puede conocer como daño colateral. En este caso, ya no hay que pensar tanto el voto de si están o si no están dentro de la unión. Hay que meditar realmente qué es lo que sigue. Y probablemente los problemas de la banca italiana vuelvan a los titulares, que fueron un poco opacados durante los últimos meses porque todo se enfocaba en Brexit. Solo para que usted tenga una idea en números. El problema de la banca italiana asciende a un número que no podemos de pronto asimilar, entre 340 millones de millones de euros a 380. El número no es tan importante. Lo que va a suceder es lo que tiene que preocuparle. Y es realmente donde la atención se va a enfocar en los meses que siguen después del Brexit. Más del 45% de ese número, casi unos 200, 200 y tanto millones y millones de euros, son préstamos que no están rindiendo. Son lo que se conoce como non-performing loans. Son este tipo de préstamos que han caído en falta de repagos y demás. Y todos sabemos cómo funciona la banca. Usted tiene, de pronto, y si no sabe, se lo explico rápidamente, tiene una cartera de préstamos y lo va dividiendo de acuerdo a la calidad de cada préstamos. Puede ser préstamos de hipoteca, préstamos de autos, préstamos comerciales, en fin, una variedad. Esa cartera después se subdivide en los préstamos que están al día en sus pagos. Entonces, imagínense entonces que más del 45% de la cartera de préstamos en la banca italiana están fallando sus pagos, ya sea por un mes, dos meses, hasta seis meses. Y eso afecta a la estructura bancaria, que al final se traduce nuevamente en un efecto domino, en un impacto en la economía de Italia y por ende en la Unión Europea, porque todo está conectado. Bueno, allí también vemos un poco algunas cómicas haciendo bromas con respecto a la situación que se vivía, donde el Reino Unido, como pueden ver, dice que se sale, probablemente, pero a Grecia no le importa, a Grecia se queda, claro, porque ha sido beneficiado de varios paquetes de ayuda. Ahora, esta gráfica, los números importantes, quiero que preste atención a estos números. ¿Por qué son importantes? Esto representa la deuda contra el Producto Interno Bruto de los miembros actuales de la Unión Europea. Lo voy a marcar con el lápiz para que usted tenga una idea de por qué esto es importante. Vamos a ver qué aparece acá el lápiz. Muy bien, aquí lo tenemos. Fíjese dónde está el Reino Unido. Aquí. Tiene un 88%, pero camino al 100% de deuda contra el Producto Interno Bruto. Muy bien. ¿Quién encabeza la lista? Por supuesto, Grecia. Pero, ¿quién le sigue? Italia. Muy importante. Lo que conocemos como el Grexit, también probablemente vuelva a ser foco en los próximos meses. Y algo que sí es para preocuparse es la situación italiana. Por supuesto, Portugal está en la lista. No podía faltar. Y algunos de nuestros países. Aquí, para lo que quieren ver, España está abajo. O también Francia. Y algunos, en el caso de Chipre y Bélgica, también ya están en 100% de deuda contra el Producto Interno Bruto. Vale, perfecto. Esta es una gráfica que quería compartir de números fijos con todos ustedes. Muy bien, vamos a retirar el lápiz. Y continuar. Ahora, entre todos los encabezados que leí en noticias para informarme más de las diferentes perspectivas después del Brexit, muy chiquito, muy chiquito. Y aquí le pongo la imagen inicial. Si usted no conoce a estas personas, es importante. Me parece que es de una de las voces en el mercado en general, no solo para el mercado de divisas, que debemos prestar atención. No seguir al pie de la letra, pero prestar atención. Como quien dice, déjame escuchar qué opinión tiene. ¿Cuál es su perspectiva? Este señor es Jim Royers. Entonces, si usted no lo conoce, voy a darle una razón válida para conocer más su trabajo. En un periodo de 10 años, su fondo, el Quantum Fund, donde él fue confundador con un nombre que muchos conocen también, y si no lo conocen también hay que prestar atención, George Soros. En un periodo de 10 años, con un retorno aproximado de 4200%. Un track record y rendimiento que habla por sí solo. Dado, esto lo lograron gracias al dinero que tenían en su momento, el tipo de regulación era diferente. No es algo que se pueda duplicar con facilidad. Pero lo que decía el señor Jim Royers, y este era el encabezado, muy chiquitito, y estaba en la página de Bloomberg. Él decía que, y lo pueden leer acá, él elige al dólar americano por encima del oro y el yen japonés como refugio. Ahora, sabemos que el franco suizo, el yen japonés, en este momento el oro también, la plata se puede dar, han sido por excelencia los que se denomina como safe haven. Pero, ¿por qué él, un profesional de muchos años con un track record, o sea, resultados bastante impresionantes, ¿por qué habla de elegir el dólar? Y él explicaba que el dólar americano, durante esta situación de incertidumbre, de crisis a corto plazo, solo se ha apreciado 3%. Mientras tanto, durante lo que va del año 2016, el oro ya se ha apreciado 25%. ¿Qué dice Royers? Pues, a mí no me interesa comprar un activo que ha subido 25% como cohete. Porque lo que sucede es que después, en un movimiento parabólico, movimiento de giro, él va a regresar a su origen. Él apoya la compra de oro, pero no necesariamente en este momento, durante el Brexit y después del Brexit, como la mejor opción. ¿Qué recomienda entonces? Prestar atención a posiciones en el dólar americano. Esto se puede hacer, ya sea, vendiendo libra dólar, vendiendo euro dólar, y entonces también, si usted tiene acceso a su plataforma, usted puede entonces ir largo, comprar el dólar index, el índice del dólar americano.